Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente lunes, buen inicio de semana. Así iniciamos este viaje por la información internacional. Esta protesta que está viendo en pantalla se dio en Madrid ante la falta de sana distancia, a pesar de que las butacas no vendidas para esta ópera estuvieron vacías y que tuvo que cancelarse de plano. Y se da tiempo en que un estudio concluyera que dos notas musicales son particularmente riesgosas para la propagación de la COVID-19. Se trata de las claves Do y Fa. Vean las imágenes. Al emitir estas notas generamos una mayor cantidad de saliva, por lo que al estar infectados podemos propagar más cantidad de partículas con este virus. Y estas podrían vivir más tiempo en el aire. Así que tengan cuidado si ya andan de cariño. Vamos a continuar con este viaje por la información del mundo. Y esta alerta llega cuando desde China no descartan segunda ola de contagios por esta pandemia. Esto ante el rebrote en Europa que se está viviendo en estos momentos. Los especialistas subrayan que la única manera de frenar el virus es con una vacuna. Sin embargo, la elaborada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, ¿qué creen? Registró un nuevo incidente. Un segundo voluntario desarrolló mielitis transversa, la misma enfermedad que presentó la voluntaria por la que se detuvieron estos ensayos. A pesar de estas noticias, no cesan las protestas en países como Reino Unido, Israel, Rumania y Australia por las restricciones sanitarias. Argumentan ellos que las medidas no han contenido a este virus. Londres, por cierto, fue una de las ciudades con más movilizaciones. ¡No confirmación! ¡No inauguración! ¡No inauguración! ¡No inauguración! ¡No inauguración! Eso ya en Londres, en Reino Unido. Mientras tanto, continuamos con este viaje por la información. Llegamos ahora a India. Allá reabre el Taj Mahal tras seis meses de cierre y pese al aumento de casos de COVID-19 en aquel país, solo permitirán 5 mil por día solamente. Con más de 5 millones 487 mil casos, este país asiático es el segundo más afectado por esta pandemia. En el mundo hay que recordarlo, vamos a revisar las cifras, van más de 31 millones 163 mil contagios y más de 962 mil muertes a causa de esta terrible enfermedad. Estados Unidos, la nación con más contagios, pues allá está pasando esto. ¡No confirmación! ¡No inauguración! ¡No inauguración! ¡No inauguración! ¡No inauguración! Pues más protestas y esta es la de jóvenes tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg. La preocupación de los manifestantes es porque la vacante que deja la magistrada, pues ofrece a Donald Trump la oportunidad de inclinar aún más a la derecha la balanza de la más alta instancia judicial del país a menos de dos meses de las elecciones presidenciales. Y vamos a terminar este viaje por la información internacional en China. ¿Qué está pasando por allá? Escuchen esto. Una pequeñita de apenas de 10 años murió tras ser golpeado por un profesor. El maestro de matemáticas agredió a esta menor por responder mal a dos preguntas. Los hechos ocurrieron en una escuela primaria de Gongwain. Esto, el hombre, este profesor le golpeó las manos y la hizo arrodillarse durante unos minutos. La niña se sintió mal y fue trasladada al hospital donde lamentablemente horas después falleció. Amigos Yuri, hasta aquí la información internacional. Yuri, regresamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho. Bonito inicio de semana. La atención que unas notas musicales generen la emisión de más saliva. Sí, exactamente. O sea, qué locura. Exactamente. Y esto pues viene a reforzar lo que dijo Estados Unidos hoy, que el virus sí se propaga por el aire, así que hay que tener mucho cuidado. Y ahí está la importancia de usar el cubrebocas. Por favor. Efectivamente. Gracias, Ira. Gracias, Yuri.